y tal my people dices lord malak tu canal de videojuegos tu canal de death gambit bienvenidos al tercer episodio de nuestra aventura en vados pues en los capítulos anteriores derrotamos al rey púho también luchamos contra iron y en el capítulo precisamente el último el 2 derrotamos a fenex estamos o estoy maravillado soy muy contento con todos los cambios con todo lo nuevo que este juego está presentando comentaba con con sick freak un amigo que es una reinvención y yo le digo oye es increíble que esto sea gratis a que sigamos pues no en serio es increíble que esto esté como contenido gratis a ver si ya tenías el juego yo tuve que volverlo a comprar porque lo jugué en place bueno no 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 es que lo tuve que volver a comprar apenas lo compré les comenté que la hoy les comenté que la anterior vez me lo compartió un amigo que se llama ninis games me lo compartió en playstation 4 y hombre pues dije yo bueno perfecto es que esto vale la pena comprarlo ahí tenemos un tomo a saber de qué será así porque esto ahora con tantos cambios que trae realmente uno no puede ser ya son de están las cosas ni hoy ya sé que a dónde ir está genial esto todo nuevo todo diferente y beautiful entonces a disfrutar de dead gambit todo esto es nuevo todo todo esto que está acá es nuevo a mira esto bajamos a a la mapa mira así correcto hombre aquí estamos justo encima de ahí hay un hombre interesante mira ok ok mira mira lo que está ahí es esto hay un y está a ver no igual no no es decir para ir a a ver la que teníamos acá igual no puedo creo si no se puede perfecto excelente mira cómo está más interconectado el planeta el planeta del mundo del universo de este cambio absolutamente bien definitivamente chicos definitivamente esto está genial está beautiful 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 si entonces le comentaba a a sick freak que de hecho tiene vídeos de idea de death gambit pueden poder checar ahí su canal sky hay tu tumba celestial está esto es esto es nuevo esta zona es nueva nunca vi tuvimos un una tumba celestial ante o si no lo recuerdo la verdad que no creo entonces cómo llegamos ahí a ver será que hay alguna forma de y hacerlo desde acá arriba entonces chicos y si a mira 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 aquí pero aquí no vamos a llegar no seguramente vamos a necesitar una habilidad que nos podamos a herir a las paredes porque no o mira bien bomba cristalina excelente mira esos enemigos ok pues entonces regresamos pues ok entonces nos vamos a regresar hasta el santuario y a partir de ahí y nos vemos en tres dos uno perfecto entonces aquí estamos en el santuario central bueno ya hablamos con este señor así que ahora vamos por el siguiente jefe que sería a ver generalmente íbamos por hoy yo generalmente iba por al duin al duin pero oh carajo a ver entonces vamos a ir a intentar ir por el galliano olvidado ok vamos a intentar ir por el galliano olvidado mira es que es un búho como uno de los búhos como uno de los búhos como se podrá llegar ahí ah olvidé el caballo si lo que pasa es que estoy un poco a ver estoy desconcertado estoy perdido es como que fuera la primera vez que lo estoy jugando realmente no sé a dónde ir no sé y eso es genial a ver pues entonces vamos a intentar por aquí y encontramos un tomo de aion tomar zanahoria mira una zanahoria aquí excelente hombre lancemos aquí seguimos interesante te 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 pierde te qué dices tú hombre ya estoy aquí se supone que tenemos que haber una cinemática no ah a ver no 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 como me hace quedar mal el juego eh como me hace aquí antes había una palanca a ver qué es esto habilidad obtenida trampa para osos habilidad lanza una trampa para osos delante de ti inflinge daño a los enemigos que la avisan tiene 5 usos que regeneran en las estatuas de la muerte no cuesta energía del alma recarga en un segundo está bueno eso eh está bueno eso excelente oh oh wow cuánta vida me quitó eso a ver pues no la quiero la quiero recuperar la quiero recuperar quiero recuperar no se puede aquí tenemos el sentinela perfecto tenemos el primero de los ah el primero de los tomos para el sentinela está está en la misma posición que estaba antes a ver hay un repugio jinete el sentinela el sentinela ya tenemos los dos y en qué momento encontramos el primero dios mío bueno seguro ahí estará en los videos de todas maneras ah olvide decir que siempre al inicio no al inicio de la descripción estará un timeline con cada uno de los ítems que vamos encontrando es un testimonio del arte de manipulación de almas de los Ailtire la armadura es un ataúd caminante que engendra caballeros sacros que obedecen sus órdenes los ataques de rayo del sentinela aumentan el daño que recibes durante 120 segundos ya me estoy acordando que lo leímos el daño recibido aumenta cada vez que esos ataques te golpean a ver los ataques de rayo del sentinela aumentan el daño que recibes ok perfecto entonces bien ya tenemos los dos ya estamos listos para pelear contra el sentinela así que lo vamos a intentar pero antes vamos a ir a visitar a unos amiguitos muy especiales de hecho ninis game tiene un video sobre esto se los recomiendo comparte la historia y del lore de estos personajitos de aquí mira y antes de aquí encontramos un algo hablar ven aquí junto al mar contemplando las nieblas ven aquí cuando llegue la guerra esta está borrachito el hombre ahí beberé lo mismo que tú si piernas largas bebe y no es primer lerdónico que cruza puente es el primer lerdónico que cruzó el puente que está protegiendo a el sentinela lerdónicos vinieron a gino y no olvida bebes bebe piernas largas amigo para siempre cerveza de green gout la cerveza de green gout a ver esto me me recuerda a al gordito de de dark souls aquí está disminuye la recuperación de vigor e incrementa el daño en 25% durante 30 segundos puede tener efectos colaterales green gout está muy orgulloso de su cerveza artesanal tiene un sabor intenso con notas de frambulla y un regusto ahumado cervecita piernas larga vida corta gino dice disfruta está borracho el pobre lerdónico cómo se llama bueno disfruta ok eso tiene una historia interesante ellos envejecen súper súper rápido y creo que des guau mira cuántas botellas tiene y esto está vacío o estará lleno no sé vamos a ver y aquí ahora encontramos botas barbáricas a ver a ver botas bajadas con piel y cuero endurecido es es como el casco que andamos a ver nos da vitamina vitalidad 3 y fuerza 5 en aquel tenemos precisión 2 y fuerza 2 a ver nos interesa por la vida pero en términos de ataque la precisión es lo que nos interesa a nosotros a ver estoy un poco decepcionado con esto a resulta que se ve genial el casco pero no cambia nada en nuestro personaje la armadura parece que nos pongamos lo que nos pongamos no va a cambiar nada entonces para acá creo que no hay nada interesante si solamente abrir esto igual que antes bien aquí nos dejó este señor oh la alabarda de alduyn es muy buena es muy buena estamos envenenados carajo curate ay no podemos pasar aquí bien beautiful ok oh mira esto que es esto hoja hechizada es una espada es una espada oh mira que 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 cool a ver dagas requiere 15 de inteligencia dios mio ah bueno es una daga hechizada katana forjada por la tribu logoth ok ok no la podemos usar si no tiene esos atributos siento que voy muy débil para ir a pelear contra alduyn señores a ver antes aquí nos salía un un enemigo bien fuerte eh ahí está ese no lo cambiaron eh estoy por morir mi cuenta me había dado ok ya vámonos de aquí vámonos con ese no nos conviene ahorita igual hay otro guardián de esos más atrás aquí tampoco podemos bajar ahorita y ah podemos avanzar por aquí mira pero no no lo vamos a hacer alduyn sewers qué es esto leer cartel dar hierba dragón dice dar hierba dragón jajaja ay señores ay señores qué es esto una caravana ah mira mira como lo llevan como lo van guiando como este no como que lleva la zanahoria ahí jajaja a ver nuestra esperanza de vida es de 24 horas porque usamos caracoles para viajar buena pregunta y van y llevan muchos muchas zanahoria y solamente eso sí porque usamos caracoles para viajar ok nos vamos a regresar porque bueno creo yo que alduyn está ahí arriba así que vamos vamos a ir a a sacarnos de dudas y ahorita no nos metamos a explorar todavía no no todavía no ok chicos que esto es nuevo 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 completamente nuevo señores nuevo veamos si hay algún cambio con nuestro amigo lerdonico gino gino mira mira que mira como está a ser amigo nuevo ajá vienes largas protege gino toctic y luma ah ya tiene familia mira jaja ya tiene familia ahora gino y toti y tuti y luma haré lo que pueda haré lo que pueda allá arriba mira allá arriba ahí hay algo no pero dónde están los otros a ver aquí está uno desde arriba será que están ahí los dos bien ok vamos a hacer lo que podamos hacer amigo nuevo piernas largas protege gino tuti y luma haré lo que pueda ok bueno pues vámonos qué pasa si volvemos a entrar no dirá lo mismo mira mira tiene un culto el hombre aquí ah gino qué pasó aquí gino falló más bebida que valor jajaja pierna larga dice que protege a gino quizá debería volver más tarde ok el juego no está dando ese ese consejo no vamos a ir a pelear contra al duin y luego regresamos con él vamos a ver qué pasa eso es lo que vamos a hacer en serio me siento muy débil para ir a pelear contra ay carajo ahora son dos carajo maldita maldito nos mataron Ok, vamos directo Oh, ¿y eso? ¿Qué quieres? ¿En qué quieres convertirte, Soren? Sería un soldado igual que tú Me alegra Sabe que no siempre fui soldado No lo sé Tendrá mucho para decidirlo Solo recuerda, hagas lo que hagas Comprometete al máximo, ¿entiendes? Ajá Pero, hombre Cae, cae en la trampa ¡Bien, hombre! Sale perfecto, mira Sale perfecto para Para estos Estas cosas Pero pon la trampa, hombre Bien Guadaña de acólito más tres Excelente Yo creo que la guadaña va con Con nuestras estadísticas 47 de daño, ¿sí? 47 de daño Mira la daga Apenas hacen 15 Requiere 7 de precisión Perfecto O sea que sí lo podemos equipar Yes Perfecto, hombre Perfecto Buenísimo Salió perfecto esto ¿Y esto qué dice? Bloqueo perfecto Bloqueo perfecto Coloca tu escudo Cuando estés A punto de recibir un ataque Para realizar un bloqueo perfecto Ataca justo después Para dar el golpe final Parry, señores Parry Eso se llama parry Y lo tenemos que perfeccionar Para Para hacer lo mejor que podamos En este juego, ¿eh? Estas sonitas nuevas, señores ¡Oh! ¡Carajo! No me había fijado en eso ¡Uy! ¡Ajá! A ver Sí, mira Aquí tiene que haber una forma De pegarnos ahí Saltar Y pues irnos para allá ¡Oh! 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 La pasamos ahora A ver qué es esto que hay aquí Restos de armadura ¡Ajá! Coraje frágil Los despojos Rescatados De una armadura Desgastados Y recubiertos De tierra y sangre Un artesano hábil Ajá Ok Y esto incrementa La vitalidad en 15 Ok Equipémosla pues Muy bien Ajá Toma Oye, con el parre Es una sola, ¿eh? Lanza de vados Más dos Señores Hace 49 De daño ¿Y qué requiere? Requiere 7 De precisión Es nuestra Es nuestra Con el tipo El tipo que está aquí Es ¡Ay, carajo! No me volví a fijar En esa cosa Y a ver pues Que se venga ahora Sí, venga Véngase usted Venga, que le vamos a hacer parry Oh, shoot Carajo No va a matar Nos va a matar Te llamabas Andanada serpentina Perfecto A ver esto ¿Para qué? Requiere lanza Mira que nos Nos viene perfecto A nosotros Excelente Y la vamos a equipar Porque A ver, porque Con las dagas No podemos usar eso Bien, hombre Excelente Sangre gallana Por 4 Muy bien Esto nos Nos cura Nos sana Beautiful 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 Excelente No está nada mal Lo que encontramos acá Sin necesidad De mejorar Armas Pues La Obtuvimos una mejorada Ah, esto aquí Es nuestro Venga, chiquito Venga aquí, chiquito Esto es una mejora De plumas Mejora de plumas Perfecto Excelente Ahí no podemos romper Ah, aquí está la entrada Mira, aquí es Aquí es Aquí empieza todo Lucha no tiene sentido Solo uno, eh Ni a los talones Los ascendientes No escucharán Tus súplicas Los ascendidos Ajá Braidle ¿Qué pasó, Braidle? No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar Ok, está bien Al menos esta vez No se ve Cómo Ojo Lo sacan A ver Entonces Se supone Que aquí Ya empezamos La pelea Contra este señor Está complicado Eso de tener Que pasar Tantos jefes Para venir No jefes Si no enemigos Para venir A ver Vamos a hacer algo Vamos a hacer esto Nos vamos a equipar La daga Como arma 2 Porque nos convienen Las habilidades Que tenemos Con la daga Ubícate entre la plebe Que araña Nuestras puertas El infierno Espera Tome señor Ataque hombre Mire que ahora Tenemos este ataque Ay carajo Tengo un Ah bien perfecto ese ataque es lo que queríamos no, yo quería que cayera el otro grandulote, no ustedes bien bien hombre, no vamos tan mal, no vamos tan mal chicos ouch, espérate pues ah ok eso es lo que me faltó haber hecho en el anterior oh carajo, espérate, bien no, que hice, oh shoot bueno, se murió usted señor, oh me muero yo bien, excelente, escudo del sentinela we got it me recuerdas a ella ok oh, ouch viste como se hace Braille ahora beautiful beautiful salto doble, yes ves, es lo que dijimos es lo que dijimos presiona el botón de salto mientras estás en el aire para realizar un segundo salto si, un salto doble uh bien, pero por qué por qué ok ay, excelente miren señor bajamos eso pero antes de irnos antes de irnos vamos a ir por aquellos chiquillos solo vamos a ver que si hay algo nuevo ok pero antes 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 esto coraje frágil excelente chicos excelente buenísimo 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 beautiful solo solo vamos a ver si hay algo que hablar con los con los chiquitines estos eso es todo ay, cálmese usted señor no se preocupe por eso relájese muy bien muy bien muy bien a ver mira como oh wow mira como está esto ahora hola piel verde eres buscador ¿qué dices? luma de ofrendas a vigilantes para no fallar como papá ah luma da ofrendas a vigilantes para no fallar el sentinela no gino hombre de piedra es upalú upalú ah tú eres luma la hija de gino piel verde estás bien quizás tiene chichón en la cabeza no esperaba que crecieras tan rápido piel verde tonto ok esto aquí no ha terminado chicos algo aquí no ha de ser falta si el sentinela bien entonces ya crecieron bueno ahí volveremos más adelante ahí volveremos más adelante perfecto entonces pues que les digo que les digo pues que ya le ganamos al sentinela en serio que yo estaba un poquito traumadito con el sentinela porque casi siempre me costaba y en esta casi a la primera lo llevamos casi a la primera el creo que casi todo no bueno si no nada que ver con que a la primera ni nada de eso aquí que hay nada vámonos este es para la pelea la revancha nivel heroico saber que nivel nos va a pedir eso y alduin perfecto lo vamos a dejar aquí chicos perfecto excelente realmente no sé si vamos a continuar en el siguiente episodio en esta dirección o nos vamos a retroceder porque ahora que tenemos el doble salto podemos acceder a otros lugares no anteriores entonces muy bien perfecto perfecto chicos perfecto excelente entonces muchísimas gracias lo vamos a dejar por acá este juego este juegazo está genial está increíble está divertido está entretenido y sobre todo son nuevos que nos de ese aire fresco que por un momento hasta perdido estaba bien excelente entonces sería todo por esta ocasión en este capítulo thank you so much see you later see ya chau junior chau 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 chau